Esta canción es para el gran amor de mi vida No importa la situación, la que vivimos los dos No importa si lejos estoy, no importa mi amor No importa si un día al mes, juntos podamos estar Y muy poco compartir, si son dos horas no más No importa porque nos amamos, no importa porque nos deseamos Y muy pronto estaré contigo, juntos por siempre adorarnos Sé que es difícil para ti mi amor, que hoy me encuentre en esta situación Solo te pido mucha fortaleza, porque jamás quiero perder tu amor Y es que es muy duro para mí pensar, que lo nuestro pueda terminar Hagamos realidad nuestras promesas, iremos juntos hasta el final Hagamos realidad nuestras promesas, iremos juntos hasta el final Lorena Zapata Jerez Con el alma Hoy le doy gracias a Dios Por darme la bendición De tenerte conmigo hoy Cambia mi corazón Antes no sabía qué hacer Morí en la soledad En cuatro paredes estoy Hoy, mi vida quería acabar Entonces fue que tú llegaste Y le diste color a mi alma Es que en verdad quería morirme Porque ya nada me importaba Sé que es difícil para ti mi amor, que hoy me encuentre en esta situación Solo te pido mucha fortaleza, porque jamás quiero perder tu amor Y es que es muy duro para mí pensar, que lo nuestro pueda terminar Hagamos realidad nuestras promesas, iremos juntos hasta el final Hagamos realidad nuestras promesas, iremos juntos hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!